Invitamos a Johan Escobar Sánchez para que nos cuente la información deportiva. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la participación de Sonson en el Baby Football en el regional del Carmen de Vibora. Una buena representación cumplió Sonson en el clasificatorio del Baby Football de la región oriente, donde accedió hasta los octavos de final, después de ganar dos partidos. Primero agradecerles por estar otra vez con nosotros, por invitarnos relativamente en el Festival de Festivales Social Mundial de los Niños, en la sala o en el grupo que nos tocó nos enfrentamos con San Francisco, San José de la Ceja y el municipio de San Luis. En el primer encuentro deportivo contra San Francisco el resultado fue a favor 7-0. Los niños muy motivados, con una gran expectativa. Al llegar al segundo encuentro nos encontramos con el finalista del año anterior, que era San José de la Ceja, el cual empezamos perdiendo, pero más sin embargo los niños y todo el cuerpo técnico subimos manejar el marcador y lograr montarlo a un marcador 2-1. Ya clasificados a la otra instancia del Baby Football, nos enfrentamos al referente de San Luis, niños de mucho tallaje, muy bien preparados, su estado físico se les notaba un poco más arriba. De todas maneras se empezó el encuentro deportivo, en los primeros minutos se nos obtuvo gol, eso nos desequilibra un poco y en el transcurso del partido nos hicieron otro gol. Por lo tanto perdimos 2-0 y ya nos encontramos en la otra instancia, como lo dije, ya en la otra fase nos encontramos con el municipio del Carmen de Iboral, el local, un muy buen partido, un gran equipo, el marcador no fue el esperado, perdimos 3-0. Nos va a resaltar la ilusión de los niños, la esperanza que ellos tenían o que teníamos de estar allá. Sabemos el sacrificio que tenemos que hacer muchas personas que quizás no todos las vemos, pero entonces la satisfacción es muy alta, esperar que ellos entreguen todo, esperar que ellos estén motivados y que quieran salir a la cancha día a día y enfrentarse con todos los equipos. A la final de la marta en el mes de enero clasificó Río Negro. No obstante, Sonson sigue sumando experiencia de cara a la ilusión y motivación de clasificarse a este importante evento. Yo creo que el balance general es positivo, vemos que en años anteriores siempre salían el equipo de acá de Sonson con buenos goles en contra. Ya tuvimos la oportunidad de ganar dos partidos, pero seguimos también con mucha expectativa, y es en el niño, el entrenamiento, estamos mirando que al niño ya no le gusta entrenar. Entonces, con lo poco que estamos haciendo se logró un buen indicador de resultado, pero desde la parte individual, muy bien, nos falta más alto porcentaje en la parte colectiva, estamos teniendo mucho altibado en la parte colectiva. Entonces, yo creo que Sonson tiene con qué seguir trabajando, tiene con qué tener un mejor indicador de resultado, pero nos falta mucho Johan, esa es la verdad. Yo creo que lo más importante es tener al niño motivado, que el niño quiera estar en el proceso, que el niño quiera superarse personalmente desde la parte deportiva y formativa, y yo creo que lo más importante es que las administraciones municipales sigan creyendo en el recurso, en la mano calificada, en el profesional, que esté ahí el gomoso inculcándole al niño valores, que el niño se dé cuenta que es un apoyo importante para los municipios. Entonces, yo creo que es más de motivación. Gracias. Gracias.